A continuación saldremos a malvejar a los transeúntes, para lo cual yo no voy a ser Facundo, voy a ser Néstor. Lo que vamos a hacer es preguntarles una cierta dirección con este mapa. Y cuando ellos estén clavados en el mapa no van a saber que por acá turururú, vámonos. Nunca se van a imaginar que soy yo con tres manos. Soy Néstor y vamos a salir a malvejar transeúntes. Disculpe, esta es universidad, ¿no es cierto? Yo voy a donde está Tlalpan, ¿sabe cómo llegó? Yo creo que estamos así. ¿A dónde vas? Si tenemos que ir a Coyoacán, yo me voy como por la zona de Coyoacán, ¿no? ¿Cómo sería si yo estoy acá? ¿Por dónde me tengo que ir? ¿Y dónde agarro? Agarro patriotismo, ¿no? Y si agarro Orizaba, suponiendo que agarro Orizaba, ¿cómo me voy por Orizaba? Si yo voy a Coyoacán, tendría que irme por universidad, ¿no? Sí, qué friqueado. Y si yo voy a Coyoacán, tendría que irme derecho por esta de acá. Así que, toma el micro y te deja ahí en Plaza Coyoacán. O sea que, si esto será como... O sea, estamos viéndolo, digamos, así, ¿no? Como así, más o menos. Mira, nada más tomo aquí el micro y te bajas en la siguiente estación del metro. El micro, pero el micro lo tomo, digamos, hacia la dirección de hacia allá. No, aquí en frente. Aquí. Carnal, no te espantes. Traigo una mano a tira. Y si yo voy a Coyoacán, me tengo que ir por la que esté en frente, ¿no? Y si yo voy a Coyoacán, me tendría que ir por la universidad, ¿no es cierto? Coyoacán es para acá. Es nuestro metro en el este. Sí. Me voy por allá derecho. Para allá. Por la de allá. Ajá. Para allá. O sea que si yo voy acá... Por esta me voy todo derecho y llego. Y si es esta que está acá. Ajá. Si yo voy a... A Coyoacán. Pero, a ver, digamos que... ¿Esto cómo es? Esto estaríamos... Es que no tengo tiempo. Es así allá. Pero acá estaríamos así, ¿no? Si yo voy a Coyoacán, me tendría que ir por la de... Este es universidad, ¿no es cierto? Sí. Y si voy a Coyoacán... Para allá. Según yo, estaría exactamente así, ¿no? Si voy a Coyoacán... A Coyoacán, ¿no? Entonces, si yo me voy derecho... ¿Cómo llego a Coyoacán? ¿No? Pues no. Como... Como derecho por... Por universidad. Tendría que irme todo derecho por universidad, ¿no? No me voy por universidad o me sigo... Tipo, hacia... Tendría que tomar como por... Como derecho por acá, ¿no? O sea, Coyoacán es... Digamos que si está así, tendría que irme derecho por la de universidad. ¿No? Por esta. Y hay un pecero o un... No, no, no. Ese es... Ese es el metro o es pecero lo que debo tomar. Es un... Pero a ver, digamos, esto está así... O sea, según yo estamos así, ¿no? O cómo... O cómo estamos. Estamos... O sea, el norte es hacia dónde. El norte es hacia dónde. O sea, que esto es así. Entonces, digamos que esto es así. Porque el norte está hacia allá. ¿No? Y entonces me tengo que ir hacia... Me está... Me está metiendo la mano o algo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No, no, yo voy a Coyoacán. No, no, no quiero meterle mano a usted. Yo... Yo no me quiero levantar. No, no, no. Agárramo un... Sí. Así. O sea, pero agarro directo hacia allá, ¿no? O agarro en sentido contrario. No, aquí agarra el... Agarra el... El... El microbus. Ah, microbus se llama. ¿Microbus? ¿Y ese cuánto te... ¿A qué parte de Coyoacán va? Al Zócalo. Al Zócalo, donde hay como... Mire, acá, donde dice Zócalo de Coyoacán, justo ahí voy yo, al Zócalo de Coyoacán. ¿En el ómnibus? No, el microbus es el camioncito ese chiquitito. Sí. ¡No, el microbus cubíticos. No, elmí. O hídren. De la mentalidad. ¡Gracias!